La tarde de este domingo se llevó a cabo la convención de delegados municipales del Prisapopan, donde se decidió que el candidato a la presidencia municipal será Héctor Robles Peiro. En su discurso, Robles enfatizó que no será él quien entre a la guerra sucia en las campañas que comienzan en abril próximo. Con respeto y tolerancia a la oposición para reintegrarle a las contiendas políticas de este Estado, la civilidad y la propuesta, cerrándole el paso a la difamación, a la calumnia y a la descalificación. Nuestra prioridad será la gente y la atención de sus problemas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!